Reinserta es una fundación sin fines de lucro que busca cambiar la realidad de inseguridad en México por medio de su sistema penitenciario. Entendemos la reinserción desde tres ejes, el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, oportunidades para aquellos niños que nacen y que viven en prisión y combatiendo la corrupción y la impunidad desde nuestro sistema de justicia penal. En Reinserta buscamos el cambio de actitud en la sociedad y volvernos activos hacia la victimización social. Reinserta.